Hay un tango que dice que 20 años no es nada. Y para una institución, 30 años que pareciera nada, es mucho. Estamos en una entidad que va de menos a más. Esto empezó siendo una pequeña institución, pequeña en el sentido que las demás existían ya. Tenían sus públicos, tenían su desarrollo y era una entidad que debía crecer. Yo llegué un año después de creada la casa. Entonces, para mí fue muy difícil la llegada a esta institución porque yo venía de la Dirección Provincial de Cultura a enfrentarme con un colectivo que desconocía hacer lo mismo que yo hacía en la Dirección Provincial, pero desde la casa. Es decir, atender las investigaciones de la provincia de Holguín desde la Casa de Iberoamérica. Más las investigaciones que fueron surgiendo aquí en la entidad, en la propia institución. Es decir, que la casa en el orden personal para mí significó un crecimiento profesional. Además de ampliar mis relaciones personales, que eran más restringidas cuando solamente estaba en la provincia, aquí mucho más abierta, pude tener buenas relaciones con los profesores universitarios que daban conferencias aquí. Y eso me ayudó a mí también. Es decir, que si yo hiciera alguna pregunta personalmente, ¿para qué te sirvió la casa? Bueno, la casa a mí me sirvió para crecer. Crecer como profesional, por todas las cosas nuevas a las que tuve que enfrentarme. Creo que en 30 años se hizo mucho y no puedo dejar de pensar en que cada director que pasó por aquí dejó algo impregnado en la casa de su trabajo. Fueran unos de una manera, otros de otro, como ocurre siempre. Pero todos mejoraron, ayudaron al mejoramiento de la casa. A que uno se sintiera bien en esta institución. Para mí, la casa siempre es lo que dijo Martí. Para mí, más que ser príncipe, más que brillar en esta casa, yo creo que fue útil el tiempo en que viví aquí, que fueron muchos, muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!